Cambiamos de tema, les comentamos que autoridades del gobierno nacional detectaron el acaparamiento de alimentos y otros productos en Catia. Yornana Chacón, desde la parroquia Sucre, tiene la información. Adelante. Así es, el contacto a esta hora es desde la parroquia Sucre, específicamente en Catia. El día de hoy se realiza una incautación por parte de autoridades del gobierno nacional. Junto a nosotros, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, nos encontramos en Inversiones Merpoven, alcaldesa, para que nos comente un poco lo que ha sido el procedimiento y lo que se ha incautado el día de hoy. Sí, esta acción forma parte de las acciones que hemos estado asumiendo en nuestra ciudad capital para defender y proteger a nuestro pueblo del flagelo del bachaquerismo. Hoy estamos acá en la parroquia Sucre, particularmente en un centro que funcionó en otrora como un supermercado y hoy es un depósito que recibe alimentos. Estamos hablando que en los cuatro meses que van del año, este local recibió cerca de 800 toneladas de alimentos que eran distribuidas al bachaquerismo en la parroquia Sucre, puntualmente el boulevard de Pérez Bonalde. Aquí es una acción conjunta entre nuestras odias, está nuestro general Sabarse, la Red y nuestro mayor general Cabello, el compañero William Contrera de la Zundé, la compañera Yajaira Valero, la policía de Caracas. Y bueno, es parte de ese trabajo coordinado que estamos haciendo, reitero, para dar cumplimiento a las orientaciones que nuestro presidente Nicolás Maduro ha dado con relación a la protección a nuestro pueblo. Este lugar donde estamos nosotros hoy aquí es el núcleo, o es uno de los núcleos de todo lo que nosotros conocemos como el sicariato económico. Bueno, pues, bandas criminales que operan en el oeste de la ciudad y usan alimentos de primera necesidad. Aquí ustedes pueden ver, tenemos 135 toneladas entre arroz, azúcar, aceite, café, leche, artículos de limpieza, aseo personal, alimentos para los niños, niñas, proteína enlatada. Todos estos alimentos que están aquí son distribuidos a toda la red de bachaqueros que hay en la parroquia Sucre. Aquí está el compañero William. William nos va a dar detalles de todo lo que aplica por ley en este local donde nosotros estamos y mencionar que el día de hoy estamos activando en tres locales. Uno es inversiones George Martin, inversiones Merpoven, que es donde estamos, y la licorería Nicosa. La licorería Nicosa. Y, además, es importante mencionar, antes de la palabra del compañero William, que todos estos productos que están aquí van a ser distribuidos y comercializados a través de los CLAP en cada uno de los sectores de Catia. A través de las verbenas de Caracas que se han venido organizando desde la alcaldía del municipio Bolivariano de Libertador para complementar el esfuerzo que hace el Ministerio de Alimentación y el gobierno de Distrito Capital. Pero vamos a dejar al compañero William que nos dé detalles de todo lo que aplica de ley en esta encautación que hemos hecho el día de hoy acá en Catia. Así es, de inmediato vamos a conversar con William Contreras, superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos. Los fiscales están desplegados, superintendente, por supuesto, para que nos hable de lo que fue ese procedimiento acá en Catia. Bueno, efectivamente, como decía la compañera alcalde, nosotros estamos haciendo procedimientos desde el punto de vista quirúrgico, por así decirlo, a los canales de distribución de los bachaqueros. Es decir, cortar el suministro a los canales de distribución de los bachaqueros, de los sicarios económicos, como bien lo acaba de decir la alcaldesa. Ahora nosotros, en este caso, estamos ordenando la ocupación inmediata, la ocupación temporal de este espacio con todos los bienes y con todas las mercancías que ha sido allá en este punto. Una de las cosas que hay que resaltar es que este espacio es reincidente, además porque ya en el año 2016 había sido objeto de una medida de comiso de unas mercancías que se presumían en aquel momento acaparadas. En esta ocasión, el ilícito, digamos, característico, es que es una empresa comercializadora mayorista, pero que le vendía a particulares. Es decir, venía una persona, una paca de harina de maíz precocida y inmediatamente será revendida en el boulevard de Catia, en Pérez Bonalde y en otros establecimientos a los precios criminales del bachaquerismo. En este caso, además de comisar la mercancía, nosotros estamos ordenando también la incautación de todos los bienes que están en los tres puntos donde se abordaron. Insisto en el tema de que se le está cortando el canal de suministro, además de otras medidas accesorias, como lo puede ser también, suspender las actividades de las personas que están inscritas en el registro de actividades económicas, de acuerdo a lo que ordena la ley orgánica de precios justos y, por supuesto, la actuación penal que debe corresponder al Ministerio Público por la naturaleza de ilícito. Como lo decía la compañera alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, aquí en la capital, esta mercancía debe ser puesta a disposición de la sociedad, especialmente la parroquia Sucre, de los compañeros que han sufrido la actividad criminal de los sicarios económicos, de estas bandas criminales que están organizadas aquí, aquí se consiguieron armamentos. Yo quisiera además pasarle la palabra al compañero jefe de la red y capital para que dé detalles además de otros hallazgos, que no solamente son actividades criminales desde el punto de vista económico, con los alimentos, con las necesidades del pueblo, sino además asociadas a otros delitos que él lo puede explicar mejor que yo. Bien, junto a nosotros también el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, comandante de la red y capital, para que nos comente además, son dos personas que han sido detenidas y han sido además incautadas armas. ¿Cuántos funcionarios han participado en esta operativa el día de hoy? Sí, muy buenos días al pueblo de Venezuela. Efectivamente, como bien lo explicó la señora alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, el señor William Contreras, jefe de la SUNDE. Bueno, aquí se ha llevado a cabo este procedimiento donde, además de lo descrito por ellos, el acaparamiento aquí de poco más de 135 toneladas de alimento, aquí se encontraron una cantidad de nueve armas de fuego. Dentro de estas armas de fuego tenemos armas cortas, armas largas, tenemos revólveres, tenemos pistolas, así como también de una cantidad importante de munición calibre 9 milímetro, calibre .22, que eran utilizados para el abastecimiento de estas armas, además de cargadores y facsímiles de armas de fuego que fueron encontrados aquí. En este procedimiento fueron detenidas cuatro personas, ¿verdad?, en función de la presunción del porte ilícito de armas de fuego, además de los delitos descritos anteriormente por William Contreras y la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador. Yo debo resaltar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también la policía del municipio bolivariano Libertador, las autoridades en perfecta unión cívico-militar, tenemos un ataque frontal cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe y de la gran misión abastecimiento soberano, un ataque frontal en contra de la mafia, en contra de los sicarios económicos que están en contra de nuestro pueblo, que quieren poner de rodillas a nuestro pueblo a través de acaparar los alimentos, de negarle los bienes para su consumo, así como también de los artículos de primera necesidad, como bien aquí se pudo determinar en este procedimiento que llevamos a cabo en una acción conjunta de diferentes instituciones del Estado. Debo además informar que aquí participaron un número aproximado de 120 personas, entre funcionarios policiales y funcionarios militares. Bien, eran parte de las declaraciones del mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien es comandante de la red y capital, junto a demás autoridades del gobierno nacional, el día de hoy en esta incautación de alimento, aproximadamente 135 toneladas. Además han indicado que son cuatro personas que han sido detenidas y han hallado además armamento. Es la información que se genera desde acá, desde el centro de Caracas, y con ella vamos a retornar a los estudios. Adelante.